Por la quieta calle, donde un telecónico, tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo, la de ambición, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es pedrila mirada, errar de las sombras, te busca y te logra, vivir. Con el alma agarrada, a un dulce recuerdo, que solo potable. Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdos, encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Pero olvido que todo destruye, haya matado mi bienvención. Guardo escondida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo, la de ambición, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es pedrila mirada, que es pedrila mirada, errante en las sombras, te busca y te logra, vivir. Con el alma agarrada, a un dulce recuerdo, que hoy yo no lo voy a querer. ¡Gracias!